¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Este video salió un poquito inesperado, la neta no pensé que lo pueda grabar, pero ahorita una chava me preguntó y me di cuenta que mucha gente me ha preguntado a lo largo de los últimos meses, entonces creo que es una buena idea, como ya vieron en el título. Este video va a ser de cómo conseguir trabajo en la Ciudad de México. Y digo, no que sea una experta headhunter de cómo conseguir trabajo, pero pues conseguí trabajo aquí y me vine a trabajar al DF hace... ¿Qué está pasando? Alguien está subiendo por la ventana. Me vine hace como cinco meses y medio aquí a la Ciudad de México en enero y mucha gente tiene preguntas de cuál fue el proceso, cómo le hice, dónde aplico, con quién conseguiste, a cuántas entrevistas fuiste, cómo le hiciste. O sea, mucha gente realmente me pregunta, ¡ay, me está distraindo mucho esto! Entonces pues pienso que puede ser una buena idea hacer este video y tal vez pueda ayudar a gente que tenga esta misma duda o ganas o curiosidad o cosquilla por venirse a vivir acá. La neta está muy cool, se los recomiendo. Pero pues bueno, hice una lista de las cosas que creo que tienen que considerar y vamos a empezar. Creo que lo primero y lo más importante cuando decides venirte a vivir a Ciudad de México es considerar a qué sí estás dispuesto y a qué no estás dispuesto. Creo que eso es lo más importante porque es una ciudad que contribuye, o sea, están involucrados muchos factores. Entonces tienes que saber desde antes si estás dispuesto a un trabajo que no te gusta, si estás dispuesto a un trabajo que está lejos, si estás dispuesto a un trabajo que te pague menos de lo que quieras ganar. O sea, como que sí puede involucrar varios sacrificios. Creo que lo primero que tienes que definir es a qué giro de trabajo quieres entrar. ¿Quieres entrar algo de finanzas, algo de consultoría, algo creativo? ¿Dentro de lo creativo quieres entrar a una agencia o quieres entrar a una corporativo? ¿O quieres hacer freelance? O sea, son muchísimas cosas diferentes. La verdad es que en Ciudad de México hay todo. Entonces tienes que escoger primero, pues, qué quieres hacer, porque no puedes empezar a aplicar así nada más a ver qué me pega. O sea, ¿qué estudiaste? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus intereses? Y de ahí partes. Mi recomendación, honestamente, es que no te claves con querer hacer una cosa específicamente, porque muy probablemente, no, no muy probablemente, pero es probable que no lo consigas. Entonces, en caso de que no consigas tu trabajo de tus sueños, ¿qué vas a hacer? O si no es el trabajo de tus sueños, decidir si te quieres venir o no. Yo la manera en que lo veo es que puedes escoger algo que te guste por mientras y después dar el brinco al trabajo de tus sueños ya estando aquí es mucho más fácil, pero pues es una decisión que tienes que tomar. Segunda cosa que tienes que considerar al conseguir trabajo, esto no es solo en Ciudad de México, esto es en todos lados, es en qué temporada del año estás buscando trabajo. Y esto es muy importante porque las empresas tienen ciclos y hay meses en los que contratan y hay meses en los que no contratan. Generalmente, contratan para cuando va a empezar el año o para tipo marzo o así, o para, no sé, que agosto. O sea, generalmente una empresa ya es de que en octubre o noviembre ya no está contratando porque ya va a cerrar el año, ya se acaban su presupuesto, entonces se está buscando contratar hasta el año que entra. Entonces, si tú empiezas a buscar trabajo para que te contraten en octubre o en noviembre, muy probablemente va a ser más difícil que si estás buscando trabajo para que te contraten en enero, febrero o marzo. Entonces, eso es algo que también es importante considerar de cuándo están saliendo las vacantes y cuándo es que realmente las empresas están buscando reclutar. La siguiente cosa que tienes que considerar, que también es muy importante, es dónde vas a vivir y cómo te vas a transportar. Y esto puede o no puede aplicar para ti, o sea, depende. Pero si tú ya sabes que te vas a venir a vivir a casa de tu abuela o de tu tía, o que tu hermano ya vive aquí y que vas a vivir con él y va a ser tu roomie, o que tal cosa, o sea, si ya sabes exactamente dónde vas a vivir, pues entonces lo más recomendable es que trabajes relativamente cerca de dónde vas a vivir, porque esa es la clave de la felicidad. Estando aquí, el tráfico te puede hacer muy infeliz si tienes que pasar mucho tiempo en el tráfico. Entonces, pues idealmente siempre es buscar algo relativamente cerca. Y la otra es cómo te vas a mover. Vas a tener carro o te vas a mover en transporte público o vas a caminar o cómo le vas a hacer. Eso también dicta muchísimo. Y es lo que les digo de que tienes que tomar muchas cosas en consideración y tienes que definir a qué cosas sí estás dispuesta y no estás dispuesta. Por ejemplo, yo antes de venirme, sabía que no me quería traer carro. O sea, mi mamá me dio la opción de que, oye, ¿te quieres llevar carro al défilis? La neta. No, me quiero mover caminando, me quiero mover en bici, me quiero mover en moto. Y no, no quiero manejar, no quiero estar toda en el tráfico, no quiero manejar. Entonces, pues de entrada yo necesitaba algo que estuviera relativamente cerca de donde yo vivía. Bueno, para mí fue tipo, trabajo aquí, entonces voy a vivir acá. Hay veces que la decisión es, vivo aquí, entonces voy a trabajar acá. O sea, depende un poco, como que la decisión de dónde trabajas influye a dónde vives y la decisión de dónde vives influye a dónde trabajas. Pero yo sabía que no me quería traer carro y sabía que quería un trabajo que estuviera, pues, en una zona que me gusta. Entonces, Polanco, Ansures, Roma, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez, o sea, a los alrededores. Sabía que no me quería venir a Santa Fe. Entonces, por ejemplo, tengo amigas que viven y trabajan en Santa Fe y son muy felices y lo que quieras. Yo no quería vivir en Santa Fe. Para mí fue de, si solo consigo trabajo en Santa Fe, prefiero no irme, o sea, literalmente. Entonces, pues, es nada más como lo que les digo. Es mucho de tomar esas cosas en consideración y de decidir qué es lo que quieres y qué no es lo que quieres. Ahora, si tu prioridad número uno es venirte y todo lo demás no importa, pues, adelante. Pero sí, yo como que me quería venir a estar a gusto, no a pasar la mano. Lo siguiente que tienes que tomar en consideración, y ya sé cómo son muchas cosas que tienes que tomar en consideración y no estoy tal cual diciendo de que ABC aplica de esta manera, consigue el trabajo de esta manera. Ahorita vamos a ir, lo prometo, pero creo que el background, porque es una ciudad complicada, tiene mucho que ver. Entonces, como que sí hay muchas cosas que tienes que hacer de decisiones previas. La siguiente decisión previa que tienes que tomar es cuánto es lo mínimo que estás dispuesto a ganar, considerando que muy probablemente vas a tener que pagar departamento, vas a tener que pagar servicios, mantenimiento, muchacha, comida, super, ubers, tus salidas. O sea, para mucha gente, bueno, para mí personalmente, la decisión de venirme a vivir acá fue, ok, te vas y te mantienes sola. Entonces, pues tienes que hacer como un estimado de gastos fijos, de, bueno, pues sé que quiero vivir por aquí, las rentas por este son, están más o menos en este precio, voy a gastar más o menos tanto en comida, tanto los fines de semana, voy a tener tanta cantidad de gastos fijos, entonces tengo que ganar mínimo, tanta cantidad para cubrir mis gastos fijos y no quedarme muerto de hambre. Vamos a hablar de dinero, que es algo que es muy tabú y que la gente no hace, pero me vale madre, quiero ser informativa y quiero ayudarles. Entonces, yo me vine pensando en 18 mil pesos al mes, ya tipo libres de impuestos, es un buen sueldo para empezar, de que algo promedio de eso, ¿no? Entonces yo dije que, bueno, 18, pero si consigo el trabajo de mis sueños, así te pasaste de lanza de que muero por trabajar ahí, me conformo y estoy dispuesta a ganar 15. ¿Por qué? Porque yo aparte tengo otra fuente de ingreso X, que se supone que no toco el dinero de ahí, pero dije que, bueno, si estoy dispuesta a sacrificar de que los otros 3 mil que no estoy ganando en este trabajo porque es el trabajo de mis sueños, entonces lo sacrifico de acá. Pero si no es un trabajo que me encante, entonces no, ni chiste, tipo, a fuerza tiene que ser mínimo 18 o mínimo, no sé, pues la cantidad que ustedes consideren que tienen que ganar. La siguiente cosa que tienen que hacer es tener un currículum muy bien diseñado. Esta es una súper mega recomendación que les tengo. Que hagan un currículum y que lo hagan bien. O sea, busquen videos, busquen tutoriales, busquen recomendaciones de cómo se hace un currículum. Inviertan al diseño, pueden buscar en Pinterest ideas de diseños o tipo layouts o pueden mandar a hacerlo con alguien. No es por hacerme promoción a mí misma, pero aprovechando, yo hago currículums, he hecho varios, hice el mío, que la neta el mío está muy bonito, y le he hecho a varios amigos. Entonces igual, si me quieren contactar a mí como su diseñadora de currículums, lo pueden hacer, me pueden escribir. Pero lo pueden hacer ustedes también solos, nada más que alguien se los cheque, pregúntale a un papá o a un maestro o algo así que se los cheque para que les digan de que sí, está todo súper bien. Y ya un buen currículum es una buenísima tarjeta de presentación. O sea, si de entrada tienes un currículum que no está bien, por más que seas muy calificado, no lo van a ver. Entonces, dedícale tiempo a tu currículum. Ahora sí, a la parte de la aplicación de trabajar, o sea, la aplicación a las empresas. Yo lo que más recomiendo es LinkedIn, 100%, háganse su perfil en LinkedIn, métanle tiempo a hacerlo, o sea, de verdad, tipo dedíquenlo, descríbanlo bien, tal. Y ahí pueden estar buscando, pueden poner, la neta yo no sé muy bien cómo funciona LinkedIn, o sea, sé que puedes hacer muchas cosas, yo no lo sé tanto, pero ahí puedes poner como intereses, o meterte a grupos o cosas así. Y ahí puedes estar buscando todo el tiempo vacantes. Entonces, yo lo que hacía era, pues, vacantes en CDMX, de este y este y este giro, me salían las vacantes y ya aplicaba por ese medio. Yo no conseguí por ese medio, pero, pues, sé de mucha gente que sí, o sea, por ahí te enteras de muchos vacantes. Entonces, definitivamente LinkedIn es un súper recurso. Y el recurso que también recomiendo mucho, que fue el que yo utilicé, es bombardeen y escríbanles, intensenles a todos sus conocidos que les puedan ayudar. O sea, yo tengo tres hermanos más grandes, le pregunté a mi hermano más grande de que, oye, aquí le puedo preguntar. Mi hermano me dijo, háblale a tal amiga, que esa amiga lleva viviendo ahí un chorro de tiempo y que se mueve más o menos en el giro que a ti te interesa. Entonces, ya le hablé a esa amiga, le intensé de que, oye, estoy buscando tipo en tal y tal y tal. Y ella de que, ah, sí, cómo no, mándame tu currículum, yo lo paso. Y tipo, si a alguien le interesa, pues te escriben y así. O sea, sí estuve mucho tiempo de que con amigos, con conocidos, de que, ah, sí, yo conozco a tal, aquí está en tal agencia, entonces te saco una entrevista, bla, bla, bla. Yo cuando me vine, me vine buscando principalmente un puesto en relaciones públicas. A mí es lo que más me interesaba, o sea, de que relaciones públicas, tipo con influencers, con eventos, con marcas, con moda, con belleza, o así, y era mi hit. Y era tipo, plan A, relaciones públicas, o plan B, algo de branding, tuviera algo que ver con branding. Entonces, pues, le escribí a toda la gente que sabía que conocía gente en ese giro, y de esa manera es como conseguí varias entrevistas y algo de networking también. Otra recomendación que, yo creo que fue la más valiosa para mí, o la que me hizo que pudiera conseguir trabajo más fácil, yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero si sí lo puedes hacer, vente a Ciudad de México. O sea, vente aquí. Yo me vine tres semanas en noviembre, estuve aquí tres semanas que vine prácticamente nada más a eso, a sacar entrevistas y a ir a entrevistas y así. Y el estar aquí es muy diferente, o sea, el estar aquí como que te abre todas las puertas mucho más rápido. De hecho, yo cuando me vine, ya tenía como los contactos y ya había hablado con varias personas que me iban a entrevistar, pero todavía no tenía ninguna fecha de ninguna entrevista como ya agendada. Y no es broma que llegué aquí y tipo salí un día y un amigo de que me preguntó, presentó a tal, que trabaja en tal, entonces ya nos hicimos amigos. Entonces, en cuestión de tres días de estar aquí, saqué como cinco contactos diferentes de que me podían dar una entrevista. Entonces, la verdad es que estar aquí sí te sirve mucho más que estar buscando de fuera y que como que tratar de acomodar entrevistas por Skype y así. O sea, yo realmente aquí fue cuando hice todo y también me conectaron con gente que a lo mejor no estaba buscando un puesto en ese momento, no estaba ofreciendo una vacante, pero hacer networking de que personas que trabajan en tal giro o tal industria de que ah, ok, si sé de algo que salga, te recomiendo o estoy en tal grupo de empresarios, de agencias, entonces voy a meter tu perfil ahí. O sea, como que ese tipo de cosas de networking. El networking es todo, ¿verdad? Aprovechen sus relaciones, neta. Yo antes era muy de la idea de es que no le quiero pedir favor a nadie y yo me consigo toda sola porque yo soy una chingona. Pero realmente el networking lo es todo, entonces, aprovechenlo. Y pues en caso de que no te puedas venir aquí, obviamente puedes estar aplicando de lejos. Considera que el proceso puede ser un poquito más tardado y más tedioso que si estás aquí, pero también se puede. Y si no, la otra es si te la rifas y ahorras, puedes venirte acá a conseguir el trabajo, pero ya mudarte a vivir acá, que es algo que yo tenía contemplado hacer. O sea, yo dije, en enero yo me voy, pase lo que pase. Tengo trabajo, no tengo trabajo, yo me voy en en enero. Entonces, como que tenía mi ahorradito para un mes para llegar en enero y estar tipo desempleada en enero y todo enero buscar para entrar en febrero. También, no todo el mundo puede hacer eso, es el tipo de cosas que tienes que definir si estás dispuesto a hacer eso o no, pero pues en caso que sí, ya es mucho más fácil estando acá conseguir el trabajo que quieres. Ok, y ahora sí, ¿cómo fue mi proceso? Pues les digo que yo lo que más quería era ya sea relaciones públicas o branding. Me consiguieron, me ayudaron a conseguir amigos y así varias entrevistas en relaciones públicas. Fui a todas, obviamente hay que llegar súper temprano, obviamente hacer un análisis antes de un poquito qué es lo que haces a empresa, o sea, como que siempre das una mucho mejor imagen cuando vas más preparado, llevar tu currículum impreso, irte bien vestido. Bien vestido, pero depende al giro, o sea, si vas a una entrevista a una agencia creativa, realmente no te tienes que ir vestido godín, pero pues sí, como que es cierta formalidad. Y a mí lo que me pasó con las de relaciones públicas es que es un giro muy mal pagado, o sea, más que yo, ya tenía mucha experiencia profesional porque yo empecé a trabajar en segundo semestre de carrera, entonces llevaba, pues, cuatro años trabajando, pero nunca había trabajado directamente en nada específico de relaciones públicas, como que sí se relacionaba, pero no. Entonces, a las empresas a las que yo fui, a las agencias a las que yo fui, la que más me ofrecía eran 14 mil pesos al mes, o sea, realmente las de relaciones públicas pagan 3 pesos, de que 10 mil 512, y yo es que, güey, no hay manera, o sea, ¿cómo pago mi renta? Es que ni echándole ganas, por eso digo que tienes que ser realista con cuánto tienes que ganar, o sea, no importa cuánto te gusta el trabajo, si no vas a poder vivir, no vas a poder vivir. Entonces era de que, 10 mil 500, de que, güey, una renta me va a costar mínimo 6, 500, de que servicios, obviamente no me alcanza, ya sabes. Entonces, pues no, al final no entré en relaciones públicas por lo mismo, dije, bueno, me vengo, me ofreció un trabajo en una agencia de branding muy padre, que estaba increíble la ubicación, súper bien el sueldo, o sea, como que ya, check a todas mis cajitas, y dije, bueno, entro ahí, y si no después, o sea, ya estoy en el DF, ya es mucho más fácil, si me quiero cambiar después, ya hago el brinco de ahí mismo, es muchísimo más fácil. Entonces yo esa fue la decisión que tomé al final, y la verdad es que ahorita estoy fascinada en mi trabajo, que mi trabajo es de branding, estrategia y desarrollo de marcas, la verdad es que ahorita ni siquiera estoy contemplando cambiarme a relaciones públicas, o sea, ahorita estoy muy, muy, muy feliz de donde estoy, yo la neta no, no le batallé mucho para conseguir el trabajo, o sea, en esas mismas tres semanas que me vine, ahí saqué el trabajo, fui a esta entrevista, les digo que fui a varias entrevistas, pero fui a esta entrevista, estuvo muy retorada la entrevista, o sea, es un poco complicada de que preguntes, y decir, aj hijo, cómo contesto esto, de que mucha presión, pero me fue bien, y platicando, y tipo, hicimos click, y todo, y después me volvieron a hablar a otra entrevista, que también estuvo súper bien, porque ya estaba aquí, y ya, me ofrecieron el trabajo, pero también creo que si encontraste un trabajo que te fascina, y que sí cumple como que con todos tus requisitos, pero el sueldo no está, pues trátalo de negociar, o sea, siempre atrévete a negociarlo, y ya, si te aceptan tu negociación, y acabas con el sueldo que quieras, pues, bien por ti, fregón, y si no te lo van a dar, pues entonces considera todo lo anterior, de que sí puedo vivir con esto, o no puedo vivir con esto, y pues ya, esa es mi historia, de cómo yo conseguí trabajo, en el DF de Ciudad de México, y mis recomendaciones, para conseguir trabajo, si es que les interesa, la neta es que sí es, como un tema, o sea, es un tema el DEPA, es un tema la zona, es un tema el dinero, es un tema todo, mucho más de lo que yo antes me imaginaba, entonces, sí como que les recomiendo, que hagan su estudio previo, y su trabajo previo, antes de cualquier cosa, pero bueno, espero que les haya servido muchísimo, este video, espero que lo hayan disfrutado, espero que se les haya hecho informativo, para ustedes, o si saben que algún amigo suyo, amiga suya, se quiere venir, y está buscando trabajo, pues mándenles el video también, a ver si les da una ayudadita, y pues nada, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse, y nos vemos a la siguiente, Buh-bye! Buh-bye!